Hoy amigos y amigas ha llegado el momento de un nuevo mundial para Luka Bayo Hoy tenemos su posible tercer mundial consecutivo Así que os voy a pedir una cosa Poneos cómodos, agarraos a la silla, pillad algo de comer Deja tu like si apoyas esta serie y vamos al lío En el anterior capítulo amigos y amigas Luka Bayo ganó su segunda Champions consecutiva con el Milan Un partido para la historia contra el Barça Un partido que siempre va a ser recordado como esa segunda Champions de LB7 Una segunda Champions donde metió 4 goles en la final Y fue MVP, además de ganar esa tanda de penaltis Su último partido con el Milan como ya dije Y pues ahora toca pensar en un nuevo destino Amigos, donde va a jugar Luka Bayo la próxima temporada Es algo que todos nos preguntamos y hoy os daré alguna pista Pero antes tenemos que pensar en la Copa del Mundo Una Copa del Mundo que tenemos este grupo Argentina-Romanía-Islandia Recordad que Luka viene de dos Champions consecutivas ganadas Y va por la tercera estrella Tíos, sería junto a Pelé el único jugador que lo ha conseguido Empezamos la Copa del Mundo jugando contra Islandia Y Luka no sé si va a ser titular Bueno, debutamos contra Islandia Y a ver, al ser la Copa del Mundo tíos Me apetece, no sé vosotros como lo veis Cambiar un poquito el look de Luka Sí, yo creo que puede estar bien, ¿vale? No el look en cuanto al pelo y demás Pero sí que vamos a cambiar las botas Estas van a ser las botas especializadas de Nike También personalizadas con Luka atrás Para la Copa del Mundo Bueno, vamos a ver qué tal amigos A por el primer partido Islandia-Italia Debuta Luka Baggio Debuta Italia Con esta alineación Bueno, jugadores muchos no conoceréis Está Carnegie Cayode Bongiorno Scalvini Parisi Tonali Miretti Faioli Franco Raspadori Y Luka Baggio La gente tenía ganas de esto Tenía ganas de Copa del Mundo Ahí lo vemos Debutamos contra Islandia Y algo que me gustaría Y no sé por qué no pasa Es que Luka fuese capitán Amigos Un Luka que Ha guiado Italia Le ha hecho levantar mundiales No sé si es uno de los jugadores Más Más Bueno Con más experiencia De esta selección italiana Pero claro Hay jugadores más veteranos Como Sandro Tonali Como Alguno del centro del campo También entiendo que Luka No sea capitán por esto Pero amigos Ya ni vuelta atrás Vamos a por este Islandia-Italia Arranca esta tercera Copa del Mundo En busca De la corona Para Luka Baggio Aquí En Italia Let's go Luka que viene de ganar la Champions Amigos Luka viene con hambre Ha estado dos semanas descansando Desconectando con su familia Arranca el F7 Cuidado que puede ser la primera Viene Luka Se quiere meter En la Alon ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno deciros Que en los mundiales Siempre empezamos con mal pie O sea Creo recordar Que hace poco Empezamos Cuidado Cuidado Islandia Balón atrás Es que soy demasiado gafe Tío Es que lo mío No es nada normal Tío Soy demasiado gafe Tío Te lo digo Con todo corazón David Eres muy gafe Cállate la boca Empezamos bien amigos Esta copa del mundo Toca remontar Madre mía Madre mía Me da miedo el tema De que Italia venga De ser campeona Por dos veces consecutiva Y nos la peguemos Me da mucho miedo Esto Arranca Luca Baggio Puede ser buena Arranca El 7 Aquí es letal Aquí es letal La zancada Le saca al defensa Una bestialidad Luca Luca Para el primero El primero de Italia En esta copa del mundo Es obra de Luca Baggio Es obra del balón de oro Es obra del 7 Que lo levanta Mirete Al cielo de Italia Lo vamos a ver repetido Se va en carrera Lo vuelve loco Al central Y cuando parece Que no sabe Que va a hacer Se saca un deletazo Con la diestra Imposible Para el portero irlandés Gol del EV7 Gol de Luca Gol de Italia Gol De la reciente Campeona del mundo Madre mía Ha reventado la cámara Y todo Luca De verdad amigos En un día de esto Vale No se cuando Si al final de serie O antes Os subiré un video Como un pequeño documental Vale Comparando la carrera De Davidinho De David Junior Y Luca Baggio Porque son los tres jugadores Que hemos tenido En FIFA 22 FIFA 23 Y FC 24 Y son tres jugadores Que bueno Cada uno pues Decidirá Quien es mejor Quien le ha transmitido más Con quien ha disfrutado más No se me apetece O sea Muchos tendréis Diferentes opiniones Sobre quien es mejor Pero yo tengo ganas De escucharos Tío Yo no me puedo mojar O sea De verdad Os lo digo Con total corazón Hoy Hoy No ha entrado Con la jugada Que había hecho Luca Baggio Para levantar A toda Italia En esta copa del mundo Bien defendido Toca balón No Toco balón Oye 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 Que parado La tuvo Luca de nuevo Madre mía Es que me encanta Como juega este tío La va a poner templadita Ojo El desmarque Primer palo O intento rematar El rechazo Que va a ser Para Islandia Y a otra cosa Y a otra cosa De verdad amigos Es inhumano De verdad Hay gente en Italia Que lo define Como ilegal O sea Jugar con Luca Baggio Es ilegal Es el segundo Para remontar a Islandia Es un lastigazo De nuestro planeta Balón perfecto No se la pido En ningún momento Me la ponen maravilloso Y no hace falta Ningún toque amigos O sea De verdad Es que me encanta Disfruto cada capítulo Con Luca O sea Llevamos ya 60 y pico Capítulos Y estoy aquí Como un niño pequeño Mira Luca Baggio Se pone a bailar Oye 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 De verdad Es que son tantas emociones El ver a Luca Baggio A mi me cita Decidme Un solo jugador mejor De modo carrera jugador Que Luca Baggio Este año Uno Esa recuperación es de crack Y se mete Luca Baggio Se mete el 7 Va a combinar Puede ser buena Mira como suba el ataque ya Tranquilo amigo Espérame Espérame O si Ponla Vale Era buena Primer palo El otro día vi un dato Que me pusisteis en comentarios De Los hat tricks En totales Que lleva Luca Baggio O sea Un chaval Que se ve que se ha visto Todos los capítulos de la serie Y es de elogiar esto Que sabe todos los hat tricks Que lleva Luca Baggio Yo amigos He perdido la cuenta Se quiere meter Luca Para el hat trick Otro más en su carrera Luca 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 Que tonto he sido Que tonto he sido Me creía que se iba a venir conmigo Al central Tío Luca a pesar de no llevar el brazalete Ejerce como capitán Y es lo que más me gusta Balón tembladito Hay que sacarla Bien el portero Mía seguro Y mira como la pide Luca Mira como la pide Luca Nos ha visto Está solo El emperador Se tiene que frenar Uy que bonito Se la llevó Insistir se la lleva Arranca Luca Vaya que letal Hay amigos Hay amigos Hay amigos Toma Eso es Es el 1-3 La pregunta es ¿Cuántos goles lleva Luca En los mundiales? Es algo que no puedo responder Ahora mismo Porque claro Yo no me he visto Todos los capítulos Enteros Bastante tengo Con editarlos Con grabarlos No sé si alguien Lo sabrá en comentarios Si hay algún crack Algún máquina Que me lo deje en comentarios Pues oye Será uno de los pilares Fundamentales De los fans De Luca Baggio 2-3 Gol de Islandia Me cago en todo lo cagable Cada vez que hablo Gol Y final del partido Luca se va a la ducha Corriendo No quiere saber nada Saltan fans A visitarlo 2-3 Victoria Importante De la reciente Campeona del mundo Victoria de Italia Vamos a pensar ya En la segunda jornada Amigos Ha ganado Con este Lug2 Champions Está ahora mismo Sigue en su prime Y por supuesto MVP Mejor jugador De esta primera Bueno De la primera jornada De la copa del mundo Ha ganado Argentina Si ha ganado Argentina Con lo que si ganamos Este partido Contra Rumanía Prácticamente podemos Cerrar el pase A la siguiente ronda Ahora haremos un repaso A la fase de grupos A ver como van las cosas Ahí llega Luca Baggio La imagen de la copa del mundo La gente se pregunta ¿Dónde jugará Luca? ¿Dónde jugará El balón de oro La próxima temporada? Bueno El 7 de momento No ha querido desvelar Sus cartas Sigue centrado En la copa del mundo Ha estado Con su familia Tranquilo Aquí en esta concentración Con Italia Pero no vamos a desvelar cartas Amigos Duca Se tiene que centrar En la copa del mundo Y después Elegir un nuevo destino Cuidado Menos mal tú Menos mal Bueno Estamos sufriendo Contra Rumanía Sabía que no iba a ser Un partido nada fácil La tiene Italia Hemos empezado flojos Luca la quiere pelear Se la lleva a los rumanos Que han empezado Con todo este partido Buena recuperación Luca se la lleva No ¡Hostias! Para, para, para Está tocado Sigue tocado Se ha hecho mucho daño En el hombro En esa caída Guau amigos Esto me da mucho miedo Estas lesiones Aquí vemos la acción repetida Luca se intentaba Llevar este balón Se le queda el hombro Cogido aquí Y en la caída Yo creo Uff La caída En la caída Aquí se queda dolorido Se toca del brazo izquierdo Uff Y aquí pide cambio Dice Cámbiame, cámbiame Hostia amigos Cuidado la preocupación Ahora mismo en Italia Tenemos los huevos Ahora mismo aquí No voy a forzar Si veo que Luca no puede Pediré el cambio No forcemos amigos No forcemos Gol de Rumanía Madre mía Madre mía Se adelanta Rumanía Se nos está complicando Esta copa del mundo Nada que Luca no se recupera Estoy aguantando Y no sé ni por qué Porque no tendríamos que forzar Madre mía Lo que acaba de hacer Aunque esté lesionado Le da lo mismo Le da lo mismo Sigue Luca Bayo No hay que forzar Luca No hay que forzar Luca Intentó un pase Pero es que no está Ya te lo digo que no está Luca mira el banquillo Todo el rato Pide el cambio Ahora se la lleva con el pecho Pero es que no puede correr Amigos Es la realidad No puede correr Luca Se quiere meter Nada se la doy Es que ni da pases incluso No sé qué pasa Bueno pues aquí se acaba Amigos Se acaba aquí Vamos a esperar un momento A ver si en la segunda parte Se le pasa La cara de Luca No tiene buena pinta No vamos a forzar Vale No ha forzo No ha forzo Ya sé que es contra Rumanía Ya sé que no estamos jugando La copa del mundo Pero es que Luca no está Italia le despide Con mucha preocupación A Luca Bayo Se retira al 7 Entra Marquetti Por favor Que no sea nada ¿Qué pasa? Que no está Luca No está la máxima estrella 2-2 Bueno un empatito Vamos a ver Que dicen las pruebas médicas Porque De esta lesión Depende mucho Lo que pase con Italia En esta copa del mundo Italia confirma Que Luca estará de baja Por la acción de golpe En el hombro Luca Bayo Amigos Va a estar out Va a estar de baja Este tiempo 5 días No va a llegar amigos Luca Bayo no llega Bueno a Luca no le queda otra que apoyar Va a jugar Marquetti En vez del B7 Que no va a poder jugar contra Argentina Debido a esa lesión Una lesión que deja preocupado Y mucho Italia Pero 0-3 La reciente campeona del mundo Hostia vaya baño tú Contra Darnacho Souley Almada Enzo Godoy Vamos a hacer un repaso A ver como se ha quedado Esta fase de grupos De la copa del mundo Luca solo ha podido jugar Un partido Prácticamente Un partido y medio España Países Bajos Pasan en el grupo A Portugal México En el grupo B Inglaterra Noruega En el grupo C Se queda afuera Croacia Marruecos Cuidado a esto Grupo B Para Polonia Francia República Checa Fuera por la diferencia de goles Alemania Estados Unidos Cuidado que se mete Estados Unidos Y Italia Argentina Los octavos de final Amigos Son estos México Italia Argentina Estados Unidos Inglaterra Rumanía Alemania Francia Madre mía que partido Países Bajos Noruega Portugal República Checa Polonia Croacia Y España Dinamarca Y ahora os preguntaréis Vaifa ¿Cuál va a ser el nuevo equipo de Luca? Hoy os he dicho que os iba a dar una nueva pista Tres opciones Y en estas tres opciones estará el futuro de Luca Vallo ¿Vale? Solamente os voy a decir Que su futuro no está en Inglaterra No está en Francia No está en Portugal No está en Italia Y no está en Alemania Su futuro está en España Su futuro está en España Y es que lo que pasa amigos Es que no puedo avanzar Sin antes tomar la decisión ¿Vale? Porque estamos en junio Los octavos ya son en julio Entonces tengo que tomar la decisión antes Bien Me gustaría pensármela un poquito más Fútbol Club Barcelona Sí Otra vez El Fútbol Club Barcelona Viene a por Luca Valle La porta pues es el sueño que tiene Después de perder esa final de la Champions Contra un Barça con Xhaka Con grandes cositas La verdad Tenemos Atlético de Madrid El Cholo Atlético de Madrid El Cholo Que también viene a por Luca Valle Por supuesto amigos No iba a faltar Otro verano más Real Madrid Club de fútbol Luca ahora Se tiene que decidir Entre estos tres equipos Entonces amigos Esta es la cuestión No puedo avanzar ¿Vale? Terminaremos el Mundial En el próximo capítulo Porque tengo que seguir Pensándome esto mucho Sobre dónde va a ir Luca Valle Si es Real Madrid Atlético O Fútbol Club Barcelona También es muy importante Que ese equipo juegue Champions ¿Vale? Y no sabemos si Real Madrid Atlético y Barça Jugarán en Champions Si que lo podemos intuir Por la oferta Aquí el Barça Por ejemplo 300.000 El Barça es un equipo Que ahora mismo Está yendo muy bien Y Atlético y Real Madrid Pues le está costando Un poquito más Vemos que el Atlético 180.000 Y el Madrid 210.000 Entonces Veremos a ver amigos Cual es la decisión de Luca Como digo No puedo avanzar Porque tengo que darle Una última vuelta a esto Y ya en el próximo capítulo Veremos esta final De la Copa del Mundo En busca de la tercera Y ya veremos Por qué equipo ficha Luca Valle Nos vemos próximamente Hace un placer amigos Episodio cortito Pero no os preocupéis Que los próximos Serán más largos ¿Vale? Un abrazo Y os quiero Chao